Música Manos arriba y un grito gente de Boja Turistas Sakura levanta el numero Mire usted que maravilla Super despensas aquí en este momento Estamos entregando premios para el publico Y el municipio está organizando un evento chévere Super despensas aquí Honra más y vive mejor Y hoy te vas, te vas, te vas Hoy pensé que por algo No es que recordar Quizás con él Me hace copar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y voy de un balcón Tú decidiste no volver ¿Cómo dice, gracias? Desde esta noche te perdí No puede decir ni si ni la palabra no Pero si quiere bailar Dale Buenísima para el baile Sí Que viva la vida, que viva la vida Saca el mismo, sácalo el chaval ¡Duro! 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 Suficiente, un aplauso Muy bien Cien puntos para las mujeres Vayan sacando cuentas, jurados Y esto es para el público ¡Duro! Gran aquí, señor Defeitas aquí Espectacular El público se ha colocado de maravilla ¡Amo en hoja! ¡Amo en hoja!